La canción la escribí yo, la escribí yo y la produce un amigo mío que se llama Santiago García. Las locaciones pues no, fue algo así súper clandestino, inclusive el video yo creo que lo tengo hace ya un año, lo hicimos pues como te digo clandestinamente en la casa de un parcero, lo grabamos y el video también pues en otra casa de otro parcero que es muy conocida que le llaman La Pérdida, que es como un lugar pues como de remate, de fiesta. Esta canción, Visión de Letras, como su nombre lo dice, es como mi visión acerca de las letras, de como escribo yo la música, de que medito en ella, de que la haga solo en el cuarto, cuando a la hora de escribir, de que me pienso siempre dos, tres miles de veces una rima antes de anotarla y siempre como ese respeto hacia la música. Así, haciendo rap la verdad llevo no tanto, solo van como dos, tres años pues como escribiendo canciones, pero si había comenzado desde antes, desde que era chiquillo. Había comenzado escuchando muchas instrumentales, blues, que de ahí viene pues como también mi nombre, jazz, soul, todos esos géneros y solo eso, solo instrumentales, improvisada de vez en cuando con los amigos o solo. Facebook pues aparece como Joan Márquez García y ahora en Youtube pues estoy como Joan Bluzcar. Este solo es como el primer punto de partida, como un tema de presentación, algo pues como solo para mostrar un preámbulo de lo que se viene, porque la verdad pues en este tema musical me gusta ser muy creativo, siempre sacar algo diferente, no siempre hablar de los mismos temas, vamos a estar sacando temas hablando de historia de Colombia por ejemplo, temas personales, porque entre otras cosas mi objetivo como artista es querer ser como esa voz para esas personas que se sienten muchas veces como solas o en el olvido, que están ahí en la clandestinidad pero que tienen un talento enorme.